Hablemos de Antique 2, un juego de McGirtz, que es de los mejores que tengo, lo tengo calificado con nota 8. Veamos inmediatamente aquí en la BGG, 3-6 jugadores, mejor con 5 jugadores, probablemente un peso de 2.89 sobre 5. Es un juego del mecanismo de rondel, es del año 2014, y sinceramente estimo que es uno de los buenos juegos de rondel. Tengo también de este mismo autor el Imperial, el Imperial 2030, el Navegador, Concordia, Venus no es de rondel, pero también es un muy buen juego, y comparte algunas mecánicas o algunas sensaciones precisamente con este Antique 2. Veamos un video que es el que estoy mostrando aquí, que es una partida que tengo también aquí en YouTube, para analizar un poquitito las bondades de este juego. Primero, es un juego que tiene el mecanismo del rondel, ven aquí arriba a la derecha, ¿qué significa rondel? Significa que al principio de la partida los jugadores empiezan en una de las casillas, que están ahí arriba, y luego pueden ir avanzando hasta 3 casillas sin pagar un costo extra. Si quieren avanzar más de 3 casillas, tienen que pagar un recurso que van a ir obteniendo en el transcurso de la partida. Aquí estamos en, en este caso en particular, en Europa y el Oriente Medio, Asia, Asia Menor. Los jugadores van a ir desarrollando las ciudades iniciales que cada uno tuvo, porque se reparten unas tarjetas, pero eso hace que en definitiva cambien las partidas una tras otra, porque dependiendo de la zona en que uno le toque jugar, va a tener que adaptar un poco su estrategia, especialmente porque, si bien es cierto, existe una cierta simetría, o hay una equidistancia, pero igual hay sectores que tienen más mar que otros que inciden un poquito en el desarrollo de la partida. ¿Qué bueno tiene el sistema del rondel? Primero, que las decisiones son acotadas, es decir, no tengo una playa de opciones, sino que acotadas a 1, 2 o 3 prácticamente, salvo que quieran avanzar más rápido, que no es una mala decisión. Eso obliga a tomar una decisión estratégica, podríamos decir. Es decir, yo avanzo rápido, avanzando a 3 o más, o voy parando casilla tras casilla para ir logrando los beneficios que yo quiera obtener. Aclaro que no voy a explicar las reglas en este video, existe otro video que está por aquí, y lo dejo en la descripción, que pueden ver las reglas, y pueden ver también esta partida completa, que se pueden entender las reglas, así que aquí no estamos para ello. Entonces, uno tiene que tomar la decisión, avanzo paso a paso, como muchos juegos de este estilo de rondel, o rondel gigante también hay algunos, o avanzo rápido para volver a una casilla que me interesa mucho como elemento estratégico de largo plazo. Es decir, si yo quiero desarrollar una estrategia militar, por ejemplo, voy a pasar más rápido o más lento, y voy a tratar de caer más tiempo en conseguir hierro, arriba, estoy marcando ahí arriba, el hierro. Vamos a marcar aquí con el lápiz, el hierro aquí arriba, y luego, 1, 1, 2, 3, y eventualmente pagar un extra para caer inmediatamente en milicia, que me permitiría incorporar precisamente soldados a las ciudades que yo controle. Por ejemplo, aquí el jugador verde podría incorporar soldados aquí, aquí, o aquí, que son las ciudades iniciales. El jugador que tiene cartago. Entonces, aquí hay una cuestión súper interesante. Ahora, en una partida normal, y de 5 jugadores, en realidad, en menos de 2 minutos me toca a mí de nuevo. Y no es raro que en algún momento de la partida, el frenesí, porque todas las personas, todos los jugadores ya tienen su estrategia clara, voy a, ya saben, 2 o 3 jugadas de anticipación lo que quieren hacer. Voy a pasar a buscar piedra, voy a pasar a construir un monumento, o a construir un templo, luego necesito el oro, ya, tengo 3 acciones que tengo que realizar. Entonces, como yo en mi turno puedo hacer una sola, y todos estamos en la misma predisposición, lo que sucede es que prácticamente yo juego, y antes de un minuto me toca de nuevo. Casi que uno no tiene tiempo de pensar, ni de cambiar la estrategia que tenía, digamos. Si yo tengo pensada 3 movidas, y me toca tan rápido que no alcanzo a darle una segunda oportunidad a ese análisis que había hecho. Entonces, eso hace que, a diferencia de otros juegos de rondel, este sea muy, pero muy ágil. Imperial no es tan ágil. Y otro más, navegador. Navegador hay un factor de que yo paso por el mercado, y el mercado hay que recibir los dineros, etc. Es más lenta, es más lenta la rotación, el paso por el rondel. En cambio aquí, es realmente, en un momento dado, varias rondas pueden ser muy vertiginosos. Entonces, eso lo hace muy ágil el juego, no tiene tiempos muertos. Eso, definitivamente, los entreturnos son muy cortos, no tiene tiempos muertos. Y encima es un juego muy interdependiente. Es decir, aquí no es un solitario multijugador. No, aquí efectivamente yo tengo que luchar por... A ver, aquí el juego, recordemos que se gana cuando uno logra tener una cantidad de puntos, por ejemplo, con cinco jugadores, son ocho puntos de victoria, acá está marcado, y esos puntos de victoria se consiguen obteniendo estas tarjetas que están aquí abajo. Tarjetas que se obtienen por tener cada cinco ciudades en el tablero, una tarjeta. Por cada tres templos que yo construya, una tarjeta. Por cada templo ajeno que yo destruya, una tarjeta. Por cada siete puntos de mar, una tarjeta. Por cada tecnología innovadora que yo descubra en este árbol de tecnología que está aquí abajo, tengo una tarjeta. De tal manera que hay una pelea precisamente por lograr esos objetivos, que son en este caso, por ejemplo, las tarjetas. Claramente aquí yo voy a tratar de ser el primero que logre las mejoras en cada una de esas áreas. El aspecto material del terreno hace que también la pelea por determinadas ciudades, determinados templos neutrales al principio de la partida que están predefinidos, sea también importante. Es decir, aquí es muy interdependiente y, si bien es cierto, uno puede estar en el 70 o 80% del tiempo que tiene que pensar su jugada concentrado en lo propio, tiene que estar, de alguna manera, viendo si el jugador que está al lado mío, por ejemplo, yo soy el jugador verde, estoy acá, si el jugador azul este se empieza a expandirse acá, y si lo veo de esos layos que están con sus fichitas ahí llegando a las ciudades que yo quiero alcanzar, tendría que preocuparme de eso. Pero muchas veces yo puedo que no me preocupe del jugador que está acá arriba, del negro, por ejemplo, o el rojo que está más a la izquierda, que no se alcanza aquí en el mapa. Es decir, no tengo que estar preocupado de todo el mundo. Tengo que estar preocupado de repente de ver lo que está juntando el otro, porque yo veo el tipo de recursos que tiene. Aquí nosotros usamos monedas de póker de este tipo que se ven acá arriba para marcar los recursos que se van obteniendo. De tal manera que yo puedo darme cuenta con tiempo, esta persona está juntando mucho hierro y es vecino mío, significa que se está preparando para la guerra, entonces yo tendré que también cubrirme. Pero puede pasar que yo estoy pensando en lo mío y pasar muy rápido por mí. Obviamente que no es la mejor estrategia. Uno, en realidad, si es un buen jugador, tiene que estar atento a los jugadores más cercanos, geográficamente hablando, pero también a los más cercanos en la estrategia que estoy siguiendo. Si estoy siguiendo la estrategia de destruir templos, entonces yo tengo que ver si hay un templo que puede ser destruido por mi ejército o como por el ejército de mi vecino, ahí tengo que estar preocupado y ojo lo que está juntando ese jugador. Así que esa interdependencia también existe en este juego. Si uno quiere ganarlo. Es decir, si uno quiere jugar por jugar, está concentrado en lo suyo, con antiojera, haciéndole rondel, tratando ya. Mi función va a ser conseguir muchas ciudades y no me preocupo de los demás. De repente voy recién en la mitad de mi estrategia y otro jugador ganó porque no me preocupé de bloquear alguna de sus iniciativas. Así que, de ese punto de vista, insisto, es un juego muy, muy, muy dinámico. Veamos, por ejemplo, aquí lo que está pasando aquí en el terreno. El jugador rojo que partió en estas ciudades iniciales que le salieron en su tarjeta, ya se está expandiendo con milicia, con las naves. El jugador negro, efectivamente, en un momento dado va a tener que enfrentarse. Adelantemos, por ejemplo, un poquito más esta partida. Aquí ya está bastante más avanzada, como pueden ver. Y, obviamente, aquí ya definitivamente hay una preocupación por lo que hace el vecino. Yo, por ejemplo, el verde, ataqué toda esta zona que estaba en poder del azul y prácticamente se la quité. Aquí somos de cuatro jugadores. A ver, uno, dos, tres. No, aquí son cinco jugadores. El gris, Eli, aquí se vio un poquito constreñida entre el verde y el rojo. No se pudo desarrollar demasiado. El negro, que es quien terminó ganando la partida, atacó muy poco también y al final estuvo atacando hacia este sector para ganar, me parece que ganó este templo que le daba una tarjeta extra. Así que uno tiene que irse preocupando. Además que la posibilidad de tener siete mares y los casilleros que tienen esta figurita vale por dos puntos de mar. Con siete puntos de mar, donde tenga mis naves, también tengo una tarjeta de navegación que creo que es esta, ¿cierto? Ese es un punto más para llegar a las ocho. Aquí vemos que el negro va punteando y aquí van bastante más rezagados algunos jugadores. Las dinámicas del juego pueden variar de una partida a otra mucho. Es decir, puede que hay dos o tres jugadores que están muy enfocados en la hierra y por lo tanto van a pasar mucho tiempo consiguiendo el hierro y construyendo milicia. Otro dedicado solamente al oro y tratando de conseguirse las tarjetas por los privilegios o las mejoras tecnológicas, mejor dicho, que están aquí abajo. Así que hay partidas donde... Ahora, ¿cómo se define qué estrategia haya podido ganar? En realidad yo he visto desde las militares expandiéndose o las civiles en el sentido de tener muchas ciudades o la tecnológica. Naturalmente no hay una estrategia única y exclusiva. Siempre hay una mezcla, pero con una más preponderante que las demás. Así que este es Antique. Es un juego que todavía se puede encontrar en la BGG, en el mercado y me imagino que en algunas tiendas internacionales también se puede lograr. Ideal jugarlo con fichas de póker en vez de las fichas de cartón muy pequeñas porque así uno aprecia inmediatamente a lo lejos a qué se está dedicando el jugador. Por ejemplo, aquí el jugador rojo se está dedicando a juntar mucho oro porque con oro se compran las tecnologías para llevarse estas tarjetitas que están aquí abajo. ¿Se fijan? Ahora yo estoy viendo, por ejemplo, que el jugador allá, el negro, no tiene nada de recursos. Entonces también es más fácil ver eso que con las tarjetitas, con las fichitas de cartón que viene la partida, que viene el juego en general. Algunos dicen que este juego se parece a un juego de civilización. En realidad, claro, el desarrollar las tecnologías a ir mejorando o ir ampliando sus ciudades da un poquito la idea, pero en realidad es muy poco. ¿Qué tiene parecido con Concordia? En que los turnos son rápidos. En Concordia también uno tiene su cierto plan y quiere que pase rápido por uno el turno otra vez para poder desarrollar y ejecutar sus acciones. También hay un desarrollo espacial en Concordia y acá el tema de la obtención de recursos a través de las ciudades que uno vaya dominando. Tiene su cierto parecido. Así que yo creo que quien guste de Concordia también va a gustar este a pesar de que aquí hay un poquito más de conflicto por el tema de que en un momento dado hay que destruir al enemigo copando un determinado sector con más unidades militares que la del otro. Así se destruye. Tres destruyen a dos y queda una sobreviviente, la del atacante. No tiene mucho más más ciencia del ataque acá. Pero efectivamente hay más conflicto. ¿Cómo se compara con otros juegos? Por ejemplo Anza Teutónica. Anza Teutónica también tiene un desarrollo espacial un juego donde los turnos son muy rápidos muy inteligentes. Probablemente prefiero un poquito más Anza Teutónica que este Anza Teutónica para mí es un juego de 10. Este de 8. Pero también yo creo que alguien que guste de Anza Teutónica va a gustarle también bastante este juego de Antic 2. Así es.